Lo primero que se me ocurre a mí es que me sorprendieron las declaraciones de Tevez. O sea, me sorprendieron sí el calibre, pero además el momento, ¿no? Boca tan cerquita de salir campeón, o por lo menos estando a punto de por ahí coronar un campeonato que él lo había empezado hasta que lo abandonó para irse a jugar a China. Me parece como que altera un poco la tranquilidad que esta semana sí tenía Boca. Boca esta semana sí tenía tranquilidad. Esta semana no había pasado nada con Centurión. Lo único que quería saber el hincha de Boca y que quiere saber el hincha de Boca es cómo hace para ir a ver al equipo el próximo sábado y cómo hace con el tema de las entradas para ir a ver a Boca. Lo único, que lo incomodaba un poco al hincha de Boca. Ahora, la verdad creo que nunca imaginó las declaraciones de Carlos Tevez, que por supuesto tiene todo el derecho de hacerlas y de hacerlas en el lugar donde se sienta cómodo o elegir el lugar donde las hace. Como alguna vez vino a tomar mates con nosotros después de un momento que no era bueno de Boca. Yo valoré aquella vez, vino Tevez, se sentó con nosotros, tomamos mate y charlamos. Y charlamos de lo que pasaba con Boca, de lo que le pasaba a él. Y lo vamos a escuchar dentro de un ratito. A Carlos Tevez, uno de los tipos muy queridos por la gente de Boca. Uno de los ídolos que también tiene Boca. Y yo la verdad, yo creo que no tiene sentido, por menos desde mi lugar, entrar en esa discusión. ¿Quién es el máximo ídolo de Boca? Porque creo que justamente ahí es donde no hay discusión. Creo que la gente eligió, que alguien se lo ganó. Ahora, que exista un máximo ídolo, no es esta la discusión. No quiere decir que no tenga otros ídolos. Sí, los tiene. Tevez es uno de ellos. Tevez es uno de ellos. Yo la verdad, aprendí a no meterme en problemas de dos, cuando la verdad no me compete. Acá hay una situación, una declaración de Carlos Tevez, que hoy están... Los vamos a ver dentro de un ratito de las placas y vamos a ver qué es lo que dijo. Y le apuntan directamente a Juan Román Riquelme, que es el máximo ídolo de Boca. Y que ha hablado, y que ha hablado como hincha de Boca en principio. Cuando habló. Y que las cosas que fue diciendo Riquelme, y aquí sí, lo quiero aclarar. Yo sí siento por Riquelme una amistad. Yo sí aprecio mucho a Juan Román Riquelme. Y sí, Riquelme ha estado en momentos personales realmente muy importantes en mi vida. Para mí sí, Román es un amigo. A quien conozco desde hace muchísimo tiempo, mucho antes que sea el Riquelme tan conocido y tan ídolo de Boca, en este caso, y tan emblema del futuro argentino, porque Riquelme es un tipo que seguramente camina por la calle y va a ser saludado también por hincha de los otros clubes. Se ha ganado el respeto, como tal vez se lo ha ganado también Carlos Tevez. Y ya no quiero hacer la aclaración de quién es más ni quién es menos, porque esta no es la discusión. Sí puede discutir el momento. Yo creo que el momento era innecesaria una declaración de Tevez hoy, con Boca concentrándose para ver si puede pegar este campeonato, este bendito, maldito campeonato que no termina más, y que Boca lo estiró porque lo hubiese matado mucho antes si el equipo hubiese sostenido un rendimiento, como alguna vez tuvo. Es más, como tuvo hasta con Tevez, hasta que después decidió partir. Yo critiqué de Tevez la forma en la que se fue, la manera en la que dejó Boca. Lo critiqué a Tevez, lo critiqué a su representante, pero a ver, la decisión es de Tevez. El representante, Adrián Rouco, buen muchacho, que alguna vez habló con nosotros, la verdad apenas le puede decir, te saco pasaje para el día o para el 12. O sea, no tiene mucha injerencia, Tevez decide él. Así que lo voy a sacar, porque es un asistente, es casi un secretario. O sea, ¿qué le va a decir a Adrián Rouco? Si no, 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 ¿qué le va a decir? O sea, ¿ustedes creen que se fue a China por él? No, ¿se fue a China a Tevez porque quería irse a China? Motivos tendrá. Económico, buscar paz, estaba agobiado por el mundo Boca. No sé, tendrá los motivos. Ahora, lo que yo discutí aquella vez, y en realidad opiné aquella vez, y lo sostengo, es, me parece que la gente de Boca merecía, merecía, otra manera de comunicarlo, y no haber aparecido con la remera de su nuevo equipo, un equipo japonés, desconocido mundialmente, al que había cambiado por Boca, o por lo menos al que había elegido, en el medio de un campeonato. Y justamente en el mejor momento de Tevez en Boca. Era el mejor momento de Tevez en Boca, no hay ninguna duda, ganó el partido con River, estaba a punto caramelo, Guiservo parecía que había encontrado el equipo, había encontrado el lugar donde Tevez quería jugar después de buscar tanto. Bueno, al margen, se fue de una manera que yo creo, no fue prolija. O sea, busco ese, si quieren busco ese término para definirla. Esa fue mi crítica. Y la sostengo, ¿eh? O sea, yo no voy a cambiar. Digo lo que siento, y lo que siento es esto. Se fue de una manera que Tevez no tenía que irse. Lo saco a su representante, que insisto, la verdad, el muchacho no tiene la culpa en esta, si Tevez habla por lo que él siente, lo que dice, y vuelvo, es un asistente, un secretario, alguien que le da una mano, por ahí le lleva el bolso, o le saca algún pasaje, o le consigue algún hotel, pero no tiene mucha más injerencia en la vida profesional de Tevez, o en definitiva, es Tevez el que decide hacer. Como alguna vez fue a buscar también, estando Guisermo Barros Esqueloto, a San Paoli. ¿Ustedes creen que fue el representante de Tevez a buscar a San Paoli? Porque se le ocurrió al representante de Tevez. Fue a buscar a San Paoli. Pero no importa, está bien, es un buen entrenador. Mire, es un entrenador que hoy tiene el seleccionado argentino. Todo un visionario. Boca ya tenía a Guisermo Barros Esqueloto. Al margen de esto, y de esta opinión mía, yo no voy a meter en ninguna disputa entre dos tipos que son muy queridos por la gente de Boca. Yo creo que lo primero que hoy me pasa es que digo, la verdad, Boca, hoy, este ruido, ni fue ni baja, no le hace bien, no es lo que me parece Boca necesita, a poco de jugar un partido importante, y tal vez a poco de coronarse campeón, si es que lo consigue. Si nosotros hablamos con Riquelme muchas veces, si hablamos con Riquelme muchas veces, si nosotros llamamos a Riquelme muchas veces para tratar de conocer su opinión, es una opinión que tiene peso, es una opinión que a la gente de Boca, creo yo, en su mayoría, le gusta escuchar, como también llamamos a otros grandes ídolos para que hablen de sus equipos, en todo momento, en diferentes situaciones. A mí me gusta, si está mal la economía, llamar a economistas para que nos expliquen. A mí me gusta, si hay alguna dificultad con el clima, llamar a meteorólogos para que, si hay algún tema en Boca, a mí me gusta que lo cuente, o por lo menos, escuchar la opinión de uno de los tipos que más sabe de Boca, y que más cosas ha vivido. Buenas, por lo general son más buenas que malas, en Boca. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a buscar la opinión de Riquelme? ¿Cómo buscaríamos la opinión del propio Tevez alguna vez? Esta es la realidad. Todo lo que fue diciendo Riquelme, lo que fue marcando, manifestando, como hincha, como ídolo, como buen jugador, fue ni más ni menos que lo que fue pasando. Se fue dando. Se fue dando. Algunas cosas uno puede estar más de acuerdo, otras cosas uno puede haber estado menos de acuerdo, pero fue la opinión del máximo ídolo de Boca. Como hoy fue la opinión de Tevez, refiriéndose a Riquelme en la forma en la que lo hizo. Tiene también su derecho, ¿cómo tendrá su derecho, Román, a hablar, a no hablar? A ver, a lo que quiera hacer. A lo que él tenga ganas de hacer. La verdad. Ahora, me pareció inoportuno hoy lo de Tevez. Boca está cerca tal vez de cerrar el campeonato. Insisto, que él mismo empezó jugando y que él mismo decidió, bueno, no sé los motivos, la verdad a mí no me quedaron muy claros, pero los debe tener, abandonar. Porque él se fue en un momento determinado, en un campeonato vuelvo, que no resiste mayor análisis. Tevez se fue. A Boca le quedaron no sé cuánta plata. Tevez se fue a vivir a un lugar que no sé si está cómodo o no está cómodo. Ahora, Boca su partida la sintió. Boca su ausencia la sintió. Tal es así, que miren los problemas que tiene hoy para por lo menos definir un equipo para que termine de, a los tumbos, ganar este campeonato. A los tumbos. Con Tevez, estoy casi seguro, hubiese sido mucho más fácil. Muchísimo más fácil. Para Boca ganar este campeonato. Justamente porque Tevez no admite mayor discusión dentro de una cancha de fútbol. Y les voy a decir algo más. Fuera de una cancha de fútbol, también me parece un pibe, la verdad, auténtico. Encantador. Ha venido acá, aquella vez tomamos mates, y ha sido realmente un tipo bárbaro. No sé, hemos pasado, hemos charlado, nos ha llamado la atención, mientras compartíamos unos mates, cómo hablaba del equipo. O sea, cómo hablaba de Boca. Es más, era un sincericidio. Así no le podemos meter un gol a nadie. Así no. A ver, marcó Tevez aquella vez la realidad. La misma realidad que después con el tiempo marcó Riquelme, ¿eh? Lo mismo. Lo mismo.